Encontramos el carro de Peach Prima, ¿te diste cuenta que ahí está el carro de Peach? Sí, prima, yo tiene un color hermoso ¡Vamos a verlo! Prima, ¿te diste cuenta que Peach se montó en su nave? Uy, sí, prima, y dio la vuelta en el cielo ¡Sí, mira! ¿Te gustaría que nos subamos al carro de Peach? Atrapó al gatotón Amiga, ¿te diste cuenta que ese chico está llamando al gatotón? Uy, sí, amiga, y si lo vamos a acogernos otra persona millonaria ¡Buena idea, amigo! ¡Vamos! ¿Quieres que grabe cuando atrape al gatotón? Encontramos la casa de Sizuka Hermano, ¿te diste cuenta que ahí está la casa de Sizuka? ¡Wow! ¡Mi amor, Platón, ni que toda mi infancia! ¡Vamos a pedirle una foto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sizuka! ¡Sizuka, baja! Mira, ahí bajó, ahí bajó ¿Quieres que grabe cuando Sizuka baje a saludar a mi hermanastro? Encontramos el carro de Daisy Hermano, ¿te diste cuenta que ese es el carro de Daisy? Uy, sí, hermanastro, porque es anaranjado y es de princesa Es verdad, hermanastro, vamos a probarlo, vamos a probarlo Hermano, mira, Daisy se subió con alguien al carro Hermano, yo creo que es Mario Bros, mira ¿Tú crees que Mario Bros está enamorado de la princesa? Escuchamos las risas macabras del payaso Tía, cuenta la leyenda que por aquí en las noches sabe parecer un payaso con una risa macabra ¡Uy, no, sobrino! ¿Para qué me trajo a este lugar? ¡Uy, no! Vamos a escondernos, tía, mucho miedo Tía, comenzaron a escuchar esas risas macabras ¡Uy, sobrino, y parece que en ese árbol! ¡Uy, es verdad! ¿Tú crees que el payaso está escondido dentro del árbol? La niña zombie Tía, ¿se dio cuenta lo que está allá? La leyenda es real ¡Mira que los zombies sí existen allá! Y como ven, a lo lejos se veía un zombie ¡Mija, no vayas a tocar ese zombie porque te podías convertir en uno de ellos! ¡No importa, tía, yo voy a ir! ¡No, no, 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 vaya, no! Así que la chica fue a comprobar si era real ¿Tú crees que la chica se convirtió en zombie? Las gafas que hacen perder la visión ¡Me encontró unas gafas! Así que esta chica de inmediato se puso esas gafas Tía, me encontré estas gafas No, mija, ¿por qué las cogiste? Te puedes quedar ciega Tía, me quedan hermosas estas gafas ¡Ay, no, mija! ¿Para qué te pusiste esas gafas? ¡Que te fue de la chica! No pasa nada Tía, no veo, tía Comenta si debió hacerle caso a su mamá Encontramos al hijo de la llorona Tía, ¿se vio que ahí vive el hijo de la llorona? Sí, mi hijita, tenga mucho cuidado Porque si el hijo de la llorona la ve, se va a enamorar de usted ¡Uy, tía, verdad, vamos! ¡Mija, mire que el hijo de la llorona me está queñando el ojo y me está llamando! ¡Ay, mija, ya se enamoró de usted! ¿Tú crees que el hijo de la llorona se enamoró de la chica? Encontramos la tumba de la bruja Oye, prima, ¿tienes cuenta que ahí está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a ver, vamos a decir que vamos a decir Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, primo, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? La cueva del duende Prima, ¿sí te diste cuenta que esa es la cueva del duende? Sí, primi, se le ve la cola Vamos a acercarnos, prima Prima, yo creo que esa es la puerta de la casa del duende Prima, ¿sí la tocamos? Tócalo, tócalo ¿Quieres que grabe al duende cuando salga de su cueva? No, 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 no Gracias por ver el video.